Allá va Willy, pone la bola, le puede pegar Víctor, le pega y otra vez Puncho 3 Que se va, muy bien segura, llega Zafra, la pone, cuidado a Kams Y que paradón, madre mía de mi vida, que paradón de Puncho Remató David Kams, excelente la jugada del Ceuta Y Puncho que acaba de meter una mano prodigiosa El porteo del San Roque de Lepe que evita el primero del Ceuta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!